Gracias a todos por seguir esta mañana aquí. Todavía si nosotros entramos en las redes sociales, en Twitter y demás, encontramos unas tendencias que están vinculadas a un acontecimiento que conmocionó a la sociedad dominicana, que fue la muerte de una joven, la joven Chantal Jiménez, que era modelo, actriz, participaba en la radio, tenía una tienda digital y entonces, bueno, es un rostro conocido, digamos, para las redes y por eso las redes se inundaron de mensajes. Hace un tiempo, escuchando un programa de radio, escuché a un señor que llamó y dijo una frase. Las frases populares o los refranes refieren mucho de la creatividad de la gente, tienen mucho significado. Yo siempre le presto mucha atención a lo que la gente dice, cómo lo expresa. Y ese señor dijo, después que el número sale, todo el mundo arregla el sueño. Es decir, lo que quiso decir él, yo creo que queda explícito y queda claro. Todos tenemos una solución para un problema que ya pasó, que dejó sus consecuencias, que se definió. Y nada define más en la vida que la muerte. O sea, después de la muerte ya no hay otra solución. Tú no tienes otro camino respecto a esas dos personas. Lamentablemente, esa es la gran tragedia de la muerte, porque la muerte ya sella. Entonces, ahora podemos encontrar a mucha gente solucionando una vida que no era la suya, opinando de una situación que no necesariamente conocemos, haciendo teorías, todas las teorías del mundo. Y qué vamos a encontrar ahí. Desde mi punto de vista, no hay ninguna contribución a solucionar un problema, porque no hay solución. Señores, si se cometió algún error, si ella cometió errores, es la vida lo que le costó. Es un precio demasiado alto, no le debe nada a usted. Ni nos debe nada a nosotros, no nos debe nada a ninguno. Si hubo un error, es un error que costó la vida. Si es un error de él, usted dice, bueno, es un error, es un delito, pero además es un error porque es un camino equivocado. Le costó la vida. No tienen precio más alto que pagar que la propia vida. Por lo tanto, las soluciones que nosotros tengamos en nuestra cabeza ya no valen, ya no tienen sentido. Ahora, yo veo todo ese mundo de soluciones diciendo cómo la gente debe enamorarse, cómo deben comportarse, buscando culpables, sobre todo eso, buscando culpables a alguien que ha tenido la desdicha y la tragedia de morir. Cómo usted viene a decir, a repartir culpas, sobre todo cuando la persona a la que usted le está atribuyendo la culpa no tiene la decisión, no pudo decidir, escoger otra opción porque fue ultimada de un disparo. A mí lo que me preocupa de toda esa reflexión, incluso de gente que tú conoces y que respeta es, ya no es por la gente que se fueron y que murieron. No, porque una vez la gente murió, su capítulo en esta vida se cerró. Le queda el dolor a sus familiares, le queda la esperanza, si tienen esperanza, le quedan los recuerdos, les quedan los buenos momentos, le quedan eso, los amores que sembró, la vida que tuvo, pero es una vida que se interrumpe. Todo lo que nosotros podamos opinar y toda esta gente que tiene una solución en redes sociales para cada problema de esta gente ya no tiene caso, pero cuando usted evalúa lo que pasa ahí, usted se da cuenta que sí hay gente que tiene problemas para el futuro. Lamentablemente asistimos a un caso que probablemente se repita, porque en nuestra sociedad cada año más de 100 mujeres viven la misma desdicha que vive Chantal, por las razones que usted quiere esgrimir. Hubo un caso reciente hace ya un par de meses en Colombia, que fue muy viral en Colombia, estaba en todos los periódicos, yo suelo entrar, leer la prensa colombiana, las revistas colombianas y mirar lo que pasa, mirar sus evaluaciones, los sigo por las redes sociales o mirar lo que pasa en México, en algunos países de América Latina, para tener una mirada un poquito más allá y tú ves cosas que pasan en tu país y puedes ver cómo están pensando y puedes tener una idea. Y esa joven fue ultimada de una manera bestial por un hombre que quedó preso. Y está preso, un ciudadano norteamericano, que va, ella tenía una relación distante con él, él llega, la mata y la pone en una maleta y tira la maleta en un contenedor de basura. Y después usted veía en las redes sociales, en las opiniones, gente que decía si ella se lo buscó o si ella provocó o si ella al tener una relación con alguien desconocido, o sea, la culpable, la víctima. Nosotros aquí hemos escuchado muchos mensajes, muchísimos mensajes de todos lados. Lo primero es uno tener como esa cautela, porque escriben en redes sociales, puede resultar mortificante, mortificante para las familias que se ven expuestas a un tipo de escrutinio que no es cómodo para aquel que tiene a alguien que ha muerto, que tiene una tragedia. El luto, el dolor, la muerte, debería tener un escenario de intimidad, pero ya hoy nadie ni nace solo, ni muere solo, ni vive su dolor solo. De las cosas más incómodas que yo puedo ver es, por ejemplo, un padre llorando, tres cámaras grabándolo, y a veces pasan las tres cámaras, entonces quiere decir que había una cuarta con el hombre a coger el mejor tiro de su grito. Es muy triste, pero eso pasa. Y no es que usted diga, pero a final del día, esas familias viven en un estado como de irrealidad. Nadie nunca ha estado ahí en esas, no están acostumbrados a tener esa exposición pública, y el duelo, el dolor, la tristeza, el enfado, la improvisación, todo eso se junta, y hacen un cóctel donde mucha gente, eso es, y resuelve la vida ajena en un minuto. Esa joven tenía 25 años. Yo tengo un hijo que tiene 23, y ustedes, muchos de ustedes tendrán hijos también. Y todos nosotros acompañamos de diferentes maneras a nuestros hijos. Cuando se tiene 23 años, cuando se tiene 25 años, estamos comenzando la vida. Yo me pongo a pensar, piensen ustedes, la gente que tiene cierta edad que ve este programa, ¿dónde estaban ustedes cuando tenían 25 años? ¿Qué estaban haciendo cuando tenían 25 años? ¿Cuál era la luz que tenían de sus actos, de la vida, de cómo debe manejarse el mundo cuando tenían 25 años? ¿Quiénes colaboraban con ustedes cuando tenían 25 años? Si nosotros nos ponemos a pensar, a los 25 años, estamos pensando en un proyecto de vida. Lamentablemente, en nuestra sociedad, sobre todo a las niñas, no se les da tiempo para que tengan un proyecto de vida. Entonces, usted encuentra una niña de 12 años, de 11 años, de 13 años, embarazada de un hombre mucho más adulto que ella. Y esa niña, a los 25 años, tendrá, qué sé yo, un hijo de 10, un hijo de 12. Tuvo tiempo de definir su vida, de decir, de pensar, ¿no? Eso es un carril que se constituye en un círculo vicioso donde no se le da tiempo a los jóvenes de ser jóvenes, a los niños de ser niños, a las niñas de ser niñas. Y tenemos ese gran problema entre nosotros. Pero, tomando en cuenta que esta era una muchacha que era emprendedora, que era trabajadora, que no tenía hijos, ella, a los 25 años, está en el momento idóneo de una vida que comienza. Es una vida que comienza. Y cuando tienes 25 años, te puedes equivocar como se equivoca un viejo, pero vas redefiniendo. Lo que quiero decir con esto es, no hay una sola razón, ni hay ningún escenario donde matar sea una opción. No hay ningún escenario. Usted dice, ah, porque el hombre se sintió engañado, no es la opción, no es matar. Porque hizo, la opción no es matar. Y muchas veces, incluso en los medios de comunicación, cuando se ve a alguien que ha matado a una mujer. Yo recuerdo el hombre que mató a la abogada en San Pedro Macorís, que después él se suicidó. Cuando él le dio la apuñalada, que casi la mata. Cuando él lo llevaban, que lo sacaron, que iban agentes de la policía con él a llevarlo hacia el cuartel, se pusieron cerca de él un grupo de comunicadores y lo que le preguntaron fue, hermano, ¿qué fue lo que te pasó? Hermano, ¿qué te hizo? Hermano. Y le decían, hermano, hermano, somos pana. Hermano, ¿qué te pasó? Hermano, ¿qué te hizo? Hermano, explícame, ¿qué te hizo el otro que provocó esto? Y después la mató. Todo el mundo conoce la historia que le liberaron. Y no hubo ningún tipo de intervención. Eso ocurre mucho entre nosotros. Entonces, me apena muchísimo encontrar hombres claramente, claramente escribiendo como si hubiese algún escenario para justificar la muerte de alguien. Lo primero es que usted escoge su pareja, usted es libre de escoger. Usted escoge. Usted decide terminar, usted decide irse. Usted decide buscar ayuda. Usted tiene muchísimos caminos donde disponer de la vida ajena y del criterio del otro no es parte de la opción. Hay también una frase que decía una señora. Cada quien viene, cada quien tiene su pareja, cada quien tiene alguien que es afín en el mundo, que tiene el mismo ritmo, que le, bueno, si usted es nocturno y le gusta estar de fiesta en fiesta y usted busca una compañera, que lo acompañe a la fiesta. Bueno, pero si usted quiere, es para todo. O sea, el mundo es tan amplio. Lo que no cabe en la cabeza de nadie es que nosotros encontremos incluso opiniones de gente que tú dices, bueno, como con cierto respeto le miras, que parecieran justificar o poner que hay algún tipo de escenario donde matar sea una opción. La opción de matar no es nunca. Mientras se piense así, o como que la víctima provoca o que puede haber una situación que justifique, nosotros vamos a seguir reincidiendo en un camino que no es. En uno de los países que tenemos más número de mujeres asesinadas, ultimadas por exparejas o por parejas. Eso de terminar, se termina. De separarse, de buscar ayuda. Y vuelvo y lo repito, sobre todo porque eso está como una tendencia en redes sociales. Matar nunca es una opción. Pon eso en la cabeza. Y aquí hay gente que mata de una manera ingeniosa incluso. Dice lo que haría. Yo digo, bueno, pues le quedan los esbirros. A veces quedan cerca. Hay gente que dice, bueno, yo le haría tal cosa. Eso con respecto a una mujer por una situación que ellos crean que lo amerita o con respecto a un tipo de cosa que le saque eso de dentro. Matar nunca será una opción. Y el otro aspecto es mirar con compasión a las partes envueltas, a las familias que no tienen la culpa, que son partes. Ni siquiera usted se pone a pensar en las personas que son víctimas y usted dice, ¿esto es un patrón? ¿Esto es un patrón de conducta? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos una vez, dos veces, tres veces? Ayer andaba una joven que la sacamos hoy en el programa en la mañana, estuvo en telenoticias anoche. Esa joven dice que ella se separó hace siete meses de su pareja porque la golpeaba. Él está profugo y sigue insistiendo que la va a matar. Que la va a matar. Y ella se fue de la casa de acogida, que no sé. Y es un tema de dar seguimiento qué va a pasar con esa joven. Entonces, todas las familias, la familia de los que agreden, deberían apoyar a las víctimas en el sentido de que, no, espérate, esto no puede ser. Yo conocí una muchacha en San Juan de la Maguana, en un campo de San Juan de la Maguana, que su expareja le había dado once puñaladas. No se me olvida, yo era reportera de prensa escrita. Él la dejó por muerta con once puñaladas. Ella estaba señalizada en el cuerpo entero, quedó marcada, y él se suicidó. Y la familia del agresor la culpaba a ella por lo ocurrido. Como si esa hubiese sido una opción en algún momento. Le quitó sus hijos. Yo salí de ahí con el alma rota. Dije, esta muchacha no tiene vida, ni va a tener vida jamás, porque ella no tenía apoyo de nadie y vivía la más absoluta de las miserias. Entonces, lo que nosotros compartimos como valores y decimos y compartimos en estos programas y decimos en las redes sociales, puede convertirse en el germen que propicia la idea de que matar es una opción en algún momento. Es que matar nunca será una opción. Vamos a hacer de eso una consigna. Nunca es una opción. Y vamos a buscar ayuda y vamos a ayudar a los otros a que busquen ayuda si la requieren. Porque más adelante hay más vida. Y si usted se pone a pensar al final, es una opción que ni siquiera quien la adopta favorece. Porque miren ustedes, un hombre de 35 años también tiene la vida por delante. Unos hijos, un futuro, una familia, mil caminos por andar, mil países por recorrer y millones de personas que conocer. Matar nunca, bajo ninguna circunstancia, no importa cuál sea, nunca puede ser una opción. No figura como opción. Ojalá que eso como que es el mensaje clave en esto. Y decirle eso, ¿qué quiere decir ese campesino? Que después que los números salen, todo el mundo tiene un arreglo para el sueño. A veces, se nos hace muy fácil arreglar los sueños ajenos, la vida ajena, la realidad ajena, pero nosotros desconocemos la vida de los otros. Nosotros no sabemos. Es muy fácil arreglar la vida ajena. Porque usted se siente en frío y dice, no, lo que tenía que hacer, lo que hizo, y usted arregla todo con fichas públicas conocidas donde usted no conoce todo. Pensemos nosotros en los hijos que tenemos, en la familia, en los líos que hemos tenido en la vida. La vida a veces se vuelve compleja para la gente. Entonces, lo que sí hay que tener socialmente claro, unos criterios. Y ese es un criterio, porque se ha socializado. En el sentido de que mucha gente piensa así y termina culpando a la víctima. Antes de usted culpar a la víctima, sepa siempre que matar no es una opción. Voy a ir a la pausa. En este día ha reaccionado el magistrado Rodríguez Consoro, que fue destituido del Poder Judicial con ciertas acusaciones por parte del Consejo del Poder Judicial. Él ha contestado, y creo que en este programa que se trató un poco cuando se propició la situación, creo que merece que se escuche la voz de lo que él dice ahora. Además, tengo un caso muy triste, una tragedia, creemos, ojalá y termine bien, pero desde hace varios días hay un joven adolescente desaparecido en el municipio de Santo Domingo Oeste donde una unidad del Cuerpo de Bomberos fue al mar, fue con una barca adicional. Ellos no han publicado, no han dicho públicamente lo ocurrido, pero es un adolescente que todavía está en búsqueda. Y yo quiero compartir sobre eso porque quisiera que ese tema se aclare de cómo se tomó la decisión de salir el Viernes Santo. Desde el Viernes Santo ese adolescente de 16 años no se ha vuelto a tener noticias de él. Quisiera hablar un poquito de eso también. Vamos a la pausa, señor director, y regresamos de una vez. ¡Gracias!